Hoy en la Ruta de Sábado Feliz le damos la bienvenida al verano 2024, donde vamos a recorrer la hermosa ciudad de La Ceiba. Y desde aquí les voy a mostrar cómo llegar al hotel Parting on Beach. Vení, acompáñame y vámonos. La Ceiba Atlántida es una de las ciudades turísticas más importantes de nuestro país por sus hermosas playas y su gente encantadora. Por eso y más le llaman la novia de Honduras. Y cuando vengas por aquí, tienes que conocer sus atractivos lugares. Como parte de nuestro recorrido, Paseo de los Ceibeños. En este lugar podrás encontrar la playa pública. También vas a encontrar bancas para que vengas a disfrutar una tarde fenomenal. ¡Vamos! Aquí los Ceibeños se reúnen para disfrutar de una buena plática entre amigos, la brisa del mar y el atardecer que nos ofrece esta hermosa ciudad costera. Una parada obligatoria en esta ruta cuando visites esta hermosa ciudad es el Malecón Reinaldo Canales, un área pública donde puedes venir con tu familia y amigos. El malecón es el lugar perfecto para contemplar la belleza natural de la ceiba y sus alrededores. Y también muchas personas vienen a dar paseo en bicicleta. ¡Y llegamos a nuestro destino! El Hotel Parthenon Beach, quien nos recibe con los brazos abiertos. Esto fue la ruta y no te olvides de seguirnos en Sábado Feliz para que juntos vivamos aventuras inolvidables.